18, 19, 20 ¿Y a ustedes qué les pasó? Alguien más rápido Y tú, mi amor, es como tú Perfecta, perfecta ¿Tamboy? Usted cinco minutos más Los quieres ver, los quieres conocer Familia, recucha, redes Te va a entretener Hoy presentamos La familia en el gym Ay, que me frutillo Primero, ¿no es que usted no puede tomar esto? Segundo, esto no es frutillo Es pre-entreno, creatina y proteína Los suplementos para ir al gimnasio Y estar bien fuerte ¿Pero sabe fresa? Sí Ah, un pantalón Eso llores mí Eso llores mí Eso llores mí Cambia esa cara que nos están viendo las nenas Eso llores mí Eso llores mí Listo, amor Eso es lo que tiene que hacer Eso, amor Uy, no Yo le bajo Pero no le subo No de la barriga Amor, no se aflojo Esa barriga es por todo lo que se comió en diciembre Hay que bajarle las hallacas y los puñuelos Pase para usted decirlo Con la lipo cualquiera Listo ¿Qué? ¿Qué? Y a la máquina para hacer frutillo Ay, sí, hija Vamos a bajarnos la sinéger que veo en pañales 14, 15, lo que hace es solo por verte bonita. Kimberly esto no se hace por belleza, se hace por salud. Imagínese que usted llega a sus 60 años y se activa. La salud me va a hacer para mis fotos en Instagram. Pues no. Por eso. La otra. Ya terminamos, ahora que hacemos. Llanta. 3, 2, 1, y ya. Muy bien, venga, venga. Haga el favor y nos graba una toma bien bacana. Cuidadito, quedamos gordas. ¿Cómo es? ¿Listo, mamá? Vamos, con todas. Saque glúteos y meta la pancha. Venga, venga, venga. No, no, ven. No, ven, ven, ven. Mi papá le está dando duro al gimnasio, ¿no? Esa es la música que lo mantiene enérgico. Uy, Duvian, estamos es como buenos Sí o qué, estamos activos Uy, sí, póngase la camisa más bien Antes de que llegue la policía y los arreste por exceso de belleza ¿Qué nos quiso decir? Esos que nos vienen vía porque no tienen nuestro abdomen ¿Qué le parece, Ignacio? Muy bueno, excelente, excelente, excelente Listo, listo, vamos a hablar sobre la mensualidad ¿Cómo así de la mensualidad? Si usted no es mi yerno Sí Usted no es el novio de mi hija Sí Pero eso es como de la familia A la familia no se le cobra Descarado ¿Terminamos? Ya terminamos Excelente Familia, estoy orgullosa de cada uno de ustedes Sé que la dieron todo el día de hoy Y no solo hoy Todo el mes y todo el año va a ser así Por el resto de sus días Vamos a tener esa vida fit Vamos a ir a la campaña a registrarme allí Dale, hasta luego Están pensando lo mismo que yo Todos estamos locos pero siempre unidos No importa la adversidad No importa la adversidad Dos menos la segunda Nosotros te contestamos Emes